Con Prensa Libre yo viví la llegada a la luna. Yo viví el cambio del milenio. ¿Y tú? ¿Qué has vivido con Prensa Libre? Prensa Libre. Desde hace 60 años trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno. Prensa Libre. Amigos de Prensa Libre.com, en Argentina se amaneció hoy hablando del partido de noche contra Colombia que fue un empate 0 a 0. Lo tomaron como una derrota y las críticas no se dejan sentir sobre el equipo de Sergio Batista. Hoy se ven titulares verdaderamente fuertes como el del diario Crónica que dice los 11 chiflados en referencia al equipo argentino que anoche no pudo contra el equipo cafetero. Hoy el equipo de Sergio Batista está obligado a ganarle a Costa Rica en el próximo partido para no quedar en peligro de no entrar a la siguiente fase. ¿Cuál fue el mérito del equipo colombiano anoche? ¿Cuál fue la clave para sacar un importante empate y además para estar a punto de haber derrotado a la selección de Argentina? Inicialmente la propuesta táctica defensiva del profesor Bolliago en la manera como interpretó y hizo lectura antes del juego para ubicar un trabajo táctico de cuatro hombres en el fondo. Como ustedes lo han determinado, los denominan los italianos, jugadores que todos actúan en el fútbol de ese país. Un volante suelto delante de esa línea de cuatro que marcaba una referencia sobre la llegada del jugador más importante que tiene el mundo que es Lionel Messi. Cuatro hombres después, dos volantes centrales que eran Aguilar y que era Guarín y dos volantes externos, Ramos y Dairo Moreno para dejar a un solo hombre en punta que era Falcao García. Pero básicamente la propuesta técnica del Bolillo Gómez, el secreto fue de hacer muy corto el trabajo entre líneas. Establecer siempre sumatoria de hombres en la marca de los jugadores que llegaban a la mitad de la cancha. Yo diría que Bolillo borró el trabajo técnico del equipo argentino en la mitad de la cancha que es donde tiene su mayor potencial. Jugadores, estos futbolistas llegan en el punto más alto, en el pico más alto de su rendimiento en cada uno de sus clubes. Entonces, este resultado son producto de eso. Era fácil predecir que esto pasara porque quienes tenemos la posibilidad de hacer un análisis juicioso y pues deducimos, logramos concluir que Colombia era un equipo interesante, un equipo de un buen momento. Además, recuperamos la identidad futbolística a la cual renunciamos. No sé, inocente o estúpidamente, Colombia renuncia a algo que le dio resultados, que lo llevó a tres mundiales de fútbol consecutivos. Y retoma Colombia su identidad futbolística. Mire que España copió ese modelo de fútbol de Colombia y ha sido campeón de la Eurocopa y es actual campeón del mundo.